Cómo me corre la mente pa' arreglar el mundo Son muchos problemas pero tengo la solución La fe que me acompaña tengo en bendiciones Yo sé que es difícil encontrar la salida Sigo, ya no me pueden pasar Vengo en busca de respuestas Con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo como un libro abierto Sobreviví al impacto, perdí el contacto Sin contrato conservo el gusto La visión, el oído y el tacto All you wanna hear, you take that old stick break You put a smile on my face You got your... Los... Elfantes Las que llamas Desea Absoluta De seguir Te das las ruedas Enreda tu maria Por más que tropiezas Siempre caes parada Un chico que... No sé cómo enfrentarme a esto Y es que el indio hay que la voz Deja que suba, 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 que suba en mi alma Ala 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 a vorher to in otro Mi historia noma ala 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 a